Cada mañana siento que me llena. De Fernando Álvarez Balbuena. Cada mañana siento que me llena la alegría de verte convertida en el centro absoluto de mi vida, que haya en tu amor su realidad más plena. Contigo ya no habrá dolor ni pena, pues nuestras almas, una a la otra asida, gozarán de la dicha compartida en una paz idílica y serena. Olvidaremos tiempos en que el frío azotaba tu corazón y el mío, porque otros acechaban nuestro paso, queriendo bifurcar nuestro camino. Pero ellos encontraron su fracaso y nosotros el más dulce destino.